¡Hola! ¡Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3! Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Lisette Maya y también nuestra queridísima Ale. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, Juan Carlos. Hola, Ale. Hola, maestra. Hola, Juan Carlos. ¿Me ayudas con mi cubre? Claro que sí, Ale. Con mucho gusto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Listo. Aquí está. Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Quinto Grado. ¿Están listos? ¿Listas? Muy listas. Pues, comencemos. Buenos días, alumnas y alumnos. Estoy muy contenta de estar nuevamente en nuestra clase de Ciencias Naturales de Quinto Grado. Ale, Juan Carlos. Qué gusto de verlos otra vez para seguir aprendiendo. Hola, maestra. Yo también estoy muy feliz y entusiasmada por lo que vamos a aprender hoy con todo esto. Claro que sí. Y yo también me siento igual que ustedes. Muy, muy entusiasmado. Y bueno, pues entonces díganos qué vamos a aprender el día de hoy, maestra. Claro. Vamos a aprender sobre las técnicas que existen para la separación de las mezclas. Estas son la filtración, separación, decantación y la imantación. Ah, muy bien. Pues entonces no perdamos tiempo y empecemos, maestra. Ahora, bueno, acerca sobre la separación, hablamos que en la clase pasada de las mezclas, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y ahora nos toca ver cómo lo vamos a separar. Sí, y yo vi que no quisiste probar el agua con la arena. Pues no, pues no, no, no. Obviamente estaba bromeando, le vas a ver. Oye, y por cierto, bueno, hablando de agua, debo tomar mi medicina, así que rapidísimo. Adelante. Permítanme tanto aquí. Me dejaron un poquito de agua. Está bien. No me tardo nadita, nadita, nadita. Qué bueno que te acuerdes de tus medicinas. Por cierto, tu agua es de limón, ¿verdad? Es una mezcla. Sí, es cierto, maestra, sí. ¿Por qué es una mezcla? Porque es de limón, tiene agua y azúcar. Es una mezcla porque está formada por dos o más sustancias, las cuales mantienen su masa, pero no sus propiedades características como el sabor, el color o el olor. Ah, y cada una de esas sustancias modificó, por ejemplo, su sabor. Y como nos enseñó la maestra la clase pasada, su masa es la misma. Muy bien, Ale. ¿Qué les parece que con este pequeño recordatorio de la clase pasada iniciamos con el tema de hoy? ¿Están listos? Sí. Pues comenzamos. Muy bien, maestra, pues entonces manos a la obra. Manos a la obra. Recuerden todos allá en casa que las mezclas son materiales compuestos por dos o más sustancias, como cuando disuelves agua con azúcar para hacer un agua fresca, como la que tomaste tú, Juan Carlos, o cuando haces lodo con agua y tierra. Maestra, entonces todos los materiales que nos rodean son mezclas, ¿verdad? O sea, nuestra ropa, la comida, el papel, las piedras. Así es. Muy interesante. Por ejemplo, el aire es una mezcla de gases, el agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier material que combinamos da como resultado una mezcla, que puede ser homogénea o heterogénea. ¿Qué quiere decir las palabras homogéneo y heterogéneo? Ah, pues mira, homo es de un prefijo que indica igual, idéntico, el mismo, homogéneo del mismo género o mezcla de sustancias iguales. Y hétero significa distinta clase o naturaleza, heterogéneo que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza. Homogénea, heterogénea, homogénea, heterogénea, homogénea, heterogénea. Muy bien, es posible separar de las mezclas los componentes que las integran. O sea, se puede sacar el limón al agua del limón que tienes tú, con la que tomaste hace rato tu pastilla. ¿Ah, sí? Sí, se pueden separar los componentes que constituyen una mezcla. ¿Ustedes creen posible eso? No sé, maestra. No sé. Mira, les explico. En las mezclas homogéneas, como lo dijimos en la clase anterior, no se distinguen sus componentes y la composición es uniforme, ya que en cada parte de la solución poseen las mismas propiedades. Y sus componentes no pueden observarse a simple vista, como por ejemplo el agua del mar. Algunos metales o el aire. Es importante que recordemos que en las mezclas heterogéneas, los componentes son visibles, por lo que se distinguen a simple vista. Como la arena o algún guisado de las que hace tu mamá, Ale. O también tu papá en casa. Los que podemos distinguir los distintos ingredientes. Por ejemplo, la sopa de verduras. ¡Ah, muy bien! Bueno, pero así sean homogéneas o heterogéneas, es importante saber que los componentes que los forman conservan sus propiedades. Por ejemplo, el agua del mar siempre será salada. Y el agua, aunque en esta mezcla no se observe a simple vista, podemos separarla de sus componentes. Entonces, ¿todas las mezclas se pueden separar? ¿Pero cómo se hace, maestra? Ah, pues podemos usar diferentes métodos y técnicas según la mezcla que se desee separar. Por ejemplo, por medio de la filtración puede separar un sólido de un líquido. A través de la separación magnética con un imán puede separar los metales. Y por medio de la evaporación separar los líquidos. También mediante la decantación podemos separar partículas sólidas que no se disuelven en los líquidos. O bien dos líquidos que no se disuelven entre sí. Maestra, pero eso de separar mezclas suena difícil y sisísimo. A ver, ¿para qué nos serviría? Ah, pues fíjate, la separación de mezclas es muy importante, Ale. Pues a partir de ellas se obtienen muchas sustancias que necesitamos todos los días. Por ejemplo, alguna de la sal que usamos en la cocina es resultado de la evaporación del agua de mar. La celulosa que compone el papel se extrae de la madera. La nata que se obtiene separando la grasa de la leche. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de muchísimas otras más mezclas y ejemplos. ¡Uy, maestro! ¡Cuántas aplicaciones! Ahora ya entendí la importancia de mezclar y separar materiales y sustancias. Así es. Muy bien. Bueno, niños y niñas ahí en casita, ¿están listos para empezar con nuestro experimento en el foro? Porque nosotros sí. ¡Experimentos! ¡Sí! Yo sí estoy lista. ¿Puedo ayudar? Claro, Ale. Comencemos a hacer la separación de nuestras mezclas. Vamos a empezar a aprender a separar mezclas por medio de la filtración. Muy bien, maestra. Necesitamos un vaso con agua. Un vaso. Nuestro vasito con agua. Un vaso vacío. Un vaso vacío. Nuestro vasito vacío. Café para cafetera. Ese debe ser no soluble, el de cafetera. Muy bien, aquí tenemos. Un filtro para cafetera. Aquí está nuestro filtro para cafetera. Y un embudo. ¡Esto aquí! Exacto, Ale. Muy bien. Nuestro embudo. Ahora me vas a ayudar, Juan Carlos. Colocamos una cuchara, vamos a colocar tres cucharadas de café en el vaso con agua. Tres. Una. Dos. Y tres. Muy bien. ¡Wow! Muy bien. Vamos a colocar, vamos a mezclarla. Muy bien. Mezclala. Chica, 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 chica ¿Qué está pasando? Observa, Ale. ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Ya vieron, amigos? Juan Carlos, ¿cuál ha sido el resultado de nuestro experimento? Pues, claramente aquí vemos que tenemos el agua en nuestro vaso y pues el café se está quedando aquí en el filtro. Exactamente. A eso se le llama filtración. Muy bien. O sea, para separar mezclas con esta técnica de tamizaje, que es la siguiente que vamos a hacer. Sí, ahorita en esta fue filtración. Muy bien. Ahora sí, vamos a la siguiente que sería el tamizaje. ¿Te parece si me paso yo del otro lado? Claro que sí, maestra, con gusto. Muy bien. Y me vas a ayudar ahora a hacer el siguiente experimento. Perfecto, maestra. Entonces, vamos a hacer el tamizaje, que esta va a estar muy buena. Maile para cambio de experimento. Exactamente. Para el tamizaje, ¿qué vamos a necesitar, Juan Carlos? Vamos a necesitar un poco de arroz. Arroz. También vamos a necesitar harina. Harina. Vamos a necesitar dos recipientes, aquí los tenemos. Amplios. Amplios, exactamente. Una coladera de cocina. Coladera. Así es. Y bueno, para separar, lo que tenemos que hacer primero es unir... Mezclar. Sí, exactamente, los materiales vamos a mezclarlos. Ponemos un poquito de harina. Exactamente. Un poquito de harina, ya me pasé. Así está muy bien. Y también ponemos, bueno, arroz, ¿verdad? Muy bien. Así está bien. Tenemos una palita, vamos a tratar de mezclarlas. Y lo mezclamos muy bien. Se ve que sabes hacer hot cakes. Ay, me quedan unos de harina. Uf, buenísimos. Mira. Y una vez que ya lo tenemos mezclado, maestra, entonces lo que vamos a hacer es ahora con nuestro colador, vamos a pasar toda esta mezcla. ¿Quieres dame la palita? Ah, claro, maestra. Gracias. Muy bien. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a observar. Con muchísima atención. Sí. Mira. Observamos. Y empezamos a poner toda nuestra mezcla. ¿Te fijaste, Ale? Sí, estoy viendo una lluvia de harina con arroz. Muy bien. A esto se le llama tamizaje y nos permite separar dos materiales sólidos. Exactamente. Muy bien, Juan Carlos. Uy, muy bien. Y bueno, pues aquí ya se ve que queda el arroz arriba. El arroz quedó arriba. Nuestra harina quedó abajito. Exactamente. Muy bien. Y bueno, también para separar mezclas por medio de la imantación, lo que necesitamos. Ese es otro procedimiento. Y este también está bien interesante. Igual, un poquito de arroz. Vamos a usar unos clips, ¿verdad? Exactamente. Como los de cualquier lugar, cualquier oficina, lo que sea. Exacto. Y necesitamos un recipiente donde vamos a mezclar todo esto y, por supuesto, pues un imán. Así es. Uh-huh. Entonces, para esta técnica de separación, juntaremos en el recipiente el arroz y los clips. Posteriormente, Juan Carlos, me vas a hacer favor de pasar el imán para que vean cómo los clips se separan del arroz y quedan pegados al imán. ¿Vamos a mezclar? Claro que sí. Vamos a mezclar. Revolvemos y revolvemos y revolvemos. Muy bien. Qué interesante. Sí, es muy interesante. Y mira, si se fijan, son materiales muy, muy sencillos que podemos encontrar en casa. Así es. Exacto. Y, bueno, pasamos ahora nuestro imán. ¡Órale! ¿Te fijaste, Ale? ¡Qué increíble! Sí. ¡Órale! Y se va separando todo esto. Así es, Juan Carlos. Maestra, este experimento también lo podemos hacer con tornillos, con rondanas o con cualquier otro metal, ¿cierto? Así es, Juan Carlos. Cualquier metal puede servirnos para hacer la separación por medio de la imantación. ¿Qué les pareció? ¡Wow! ¡Muy interesante! ¡Increíble! Muy bien. ¿Quieren ver nuestro cuarto y último experimento? Sí, yo sí, yo sí. Sí, obviamente que sí, maestra. Sí, sí, sí. Bueno, ¿me ayudas, Juan Carlos? ¿Qué vamos a necesitar para el experimento de decantación? Ah, claro que sí. Bueno, lo que necesitamos es una botella de 600 mililitros con un poco de agua. Así es. También necesitamos aceite de cocina y un recipiente vacío. ¡Muy bien! ¿Y ahora qué se va a hacer, maestra? Ahora pondremos un poco de aceite dentro de la botella con agua. A esta botella, previamente, le hicimos unos pequeños orificios en la tapa. Vamos a voltear, aquí se ven, miren, vamos a voltear la tapa y vamos a ver qué es lo que... La botella y vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Vestimos el aceite. Sí, 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 sí. Ahora sí, vamos a poder voltearla. Igual aquí voy a tapar los orificios y vamos a esperar a que nuevamente el aceite quede en la parte de arriba. Ahora sí podemos destapar. Ajá, y se está saliendo el agua mientras que el aceite se queda en la botella. Así es. Podemos presionar siempre cuidando que no entren burbujas de aire. Cuando veamos que el aceite se está acercando ya a la tapa, ahí dejamos de presionar. ¡Guau! ¡Miren nada más! No se sale nada de aceite, Ale, ¿ya viste? No. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora sí, vamos a tapar. Y como notamos, se quedó el aceite dentro de la botella y lo que cayó solamente fue el agua. A esta técnica se le llama decantación. Estamos separando una mezcla a partir de la decantación. Ay, maestra, qué palabra tan rara, decantación. 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 Y es la técnica de separación que nos permite separar dos elementos líquidos. Pues justo esto es lo que está pasando, ahorita que lo hicimos, fue lo que hicimos, lo que separamos. ¡Ya lo entendí! Qué bueno, Ale, porque las mezclas están presentes todos los días en nuestra vida diaria. En lo que comemos, en lo que bebemos, en la ropa, en el papel, en fin. A diario y en todo momento convivimos con mezclas de diferentes componentes o sustancias. Maestra, las mezclas están en los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por la mañana desayuné una mezcla homogénea y otra heterogénea. Homogénea, heterogénea. Ah, ¿sí? Pues sí, Ale, están en todos lados. Pero dinos, ¿qué desayunaste? Ah, pues mire, desayuné mi leche con chocolate, que es una mezcla homogénea. Y mi huevito, porque yo así le digo, mi huevito a la mexicana, que es una mezcla heterogénea. Muy bien, Ale. ¿Has entendido perfecto el tema de hoy? ¿Qué te parece si experimentas en casa y comentas el tema con tu familia? Sí. Porque nos encanta experimentar en el foro, pero nos gustaría que tú, las niñas y los niños en casa, también realicen estos experimentos. ¿Yo? ¿Yo? Sí. ¡Me encantaría, maestra! Además, le voy a pedir a mis papás que lo hagamos juntos. Seguro que será muy divertido. Y al igual que yo, descubrirán cosas nuevas sobre la clase de ciencias naturales. Y ustedes también, ¿eh, amigos? Muy buena idea. ¿Qué te parece si invitamos a todas las niñas y los niños en casa a que experimenten con las diferentes técnicas de separación de mezclas en casa? Ya vimos que son materiales muy, muy sencillos. Sí. Sí. A ver, yo me quiero poner muy seria. Claro. A ver, amigos. Amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien. Y recuerden, sobre todo, que aún no podemos salir de casa para ir a la escuela. Pero es muy fácil convertir nuestra cocina en un laboratorio y seguir aprendiendo mucho sobre ciencias naturales. Siempre con mucho cuidado, ¿eh? Los invito a practicar todas las técnicas de separación de mezclas. Recuerden hacerlo siempre, 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 siempre bajo la supervisión de una persona adulta o en compañía de sus familias. Y les prometo que será súper divertido. Muy bien, Ale. Seguro las niñas y los niños en casa están tan interesados como tú en este tema. ¿Qué te parece si además de hacer los experimentos, les recomendamos comentar el resultado con su familia y con su maestra o maestro? Estupendo, maestra. Perfecto. Ya solo nos falta el... Dato interesante del día de hoy. ¿Nos trajo algo, maestra? Claro que sí. El dato interesante del día de hoy es sobre un alimento muy rico que nos gusta a todos y está lleno de mezclas muy interesantes. ¿Me acompañan a verlo? Sí, maestra, claro que sí. Vamos a verlo. ¡Córrelo! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Esas manzanas se ven increíbles! ¡Ah! Hoy no fío, mañana, ¿sí? ¡Ah! Pues entonces vengo mañana. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme al mercado. Fíjense que estoy buscando algunos ingredientes porque voy a preparar un platillo que seguro les gusta mucho. ¿Saben cuál es? ¡Pizza! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Voy a preparar pizza. Y bueno, voy a checar mi lista. Vamos a ver. Aquí dice tomates. Aquí hay tomates. ¿Berenjena? ¡Ja, ja, ja! ¿Queso? ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¡Ah! Solamente falta albahaca. Bueno, como pueden ver, la pizza es un platillo muy versátil. Puede llevar carnes, verduras o solo salsa y queso. ¡Ja, ja! ¿Sabían que las pizzas originales se inventaron en Nápoles, Italia? Hace casi 300 años y no llevaban salsa de tomate. ¿Se imaginan? La pizza es considerada el alimento más popular en el mundo. Tanto así que en el año 2001, la pizza viajó al espacio. ¡Ja, ja, ja! Pues una famosa pizzería hizo llegar un pedido a la Estación Espacial Internacional. Increíble, ¿no? Me pregunto si esa pizza tendría piña. ¡Ja, ja, ja! Llevaré piña para mis pizzas. Por cierto, México es el segundo país en donde más pizzas se consumen en el mundo. Después de Estados Unidos. ¡Ja, ja! Nos vemos pronto para seguir contando algunos secretos de la comida. Yo me voy a preparar mis pizzas. ¡Hasta la próxima! ¡Ah, albahaca! Vamos a ver. ¡Guau, maestra! A mí me encanta la pizza. Ojalá pudiéramos hacer una aquí en el foro. La pizza es un ejemplo muy claro de mezclas homogéneas y heterogéneas. Así es, Ale. Pero a ver, explícanos, ¿por qué? ¿Por qué te gusta? Pues permítame explicarles. Porque mire, la base de la pizza es una mezcla homogénea. Porque en la masita a simple vista no se ven todos sus componentes. Y sobre ella se colocan todos los ingredientes. ¡Ta, ta, 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 ta! Son una mezcla heterogénea. Por ejemplo, el queso, el pepperoni, la salsa y todos los ingredientes. Muy bien, Ale. Has entendido perfecto el tema de hoy. Y ya sabes identificar los tipos de mezclas. ¡Ay! Me encantó el dato interesante de hoy. ¡Ay! Pero ya me dio mucha hambre y se me antojó una pizza. ¡Ay, también, Alecina! Pero recordemos que los alimentos como la pizza debemos consumirlos con moderación. ¡Ay! Espero que también las niñas y los niños en casa les haya gustado la clase, el experimento y el dato interesante de hoy. Sí. Recuerden comentar lo aprendido con sus maestras y con sus maestros y muy importante que si desean experimentar en casa lo hagan siempre en compañía de un adulto. Además, recuerden no desperdiciar materiales. Exacto. Pues nos vemos la próxima clase con nuevas cosas que aprender y mucha diversión. Maestra Liz, Ale, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Técnicas para la separación de mezclas de ciencias naturales de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos. Y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una. Y descansamos. Ok. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda. Derecha. Ok. Derecha. Izquierda. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha. Izquierda. Bien estirado. Al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! Uno Estira la playera a lo largo y a lo ancho. Dos Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. Tres Traza la línea horizontal entre los dos puntos. Cuatro Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. Cinco Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. Seis Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!